Y ha venido en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el nombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías que le han devuelto la alegría ¿Qué te escribí a ti de eso? Dime ella quién era ¿Quién te ha mandado flores en primavera? Con amor la recibías, como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta Y a veces se imagina, cómo será aquel de que tanto la lastima Será el bem hombre de pelo cano, sonrisa abierta y de tertura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede su amor secreto? Ella no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribí a ti de eso? Dime ella quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías, como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito de violeta Cada tarde lo vuelve de reposo, cansado el trabajo Y mira ese reloj, no dice nada porque lo sabe todo Ella es así feliz de cualquier modo Porque él escribe besos, fue de su amor, su amor secreto Ella no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribí a ti de eso? Dime ella quién era ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la recibías, como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramito de violeta Te mandaba un ramito de violeta Te mandaba un ramito de violeta